Bueno, agradecemos muy gentilmente a la gente de Blow Up que nos permitió compartir este hermoso momento con todos ustedes y desde acá grabar el programa. Es así, ¿y tú? Sí, las instalaciones están geniales, los invitamos a que vengan a visitarnos. Bueno, Cristian, ¿dónde estamos? Estamos en Feriar, en la Cúpula Celeste y Violeta, acá al frente del Campes. ¿En qué consiste Blow Up? Blow Up consiste en vivir una experiencia ya sea para los chicos, disfrutar de distintas salas y en los grandes volver a la niñez un poco. Entonces se disfruta, la gente la está pasando muy bien. En julio ya metimos más de 50.000 espectadores y ahora, tras el éxito que tuvimos, vamos a estar todo el mes de agosto. ¿Y qué días y los horarios? Vamos a estar en el mes de agosto, vamos a estar de lunes a viernes de 15 horas a 20 horas y sábado y domingo de 10 horas a 22 horas. Bueno, Cristian, invitamos a la gente. Que vengan a disfrutar la experiencia, es una experiencia muy linda, única acá en Córdoba, así que los invitamos todos a disfrutar de Blow Up. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!